Representantes del Ministerio de Educación y autoridades locales presidieron el acto que declaró al municipio de Tecoluca libre de analfabetismo. Don Manuel Ramírez es parte del 98% de la población que ahora sabe leer y escribir. Junto a él, cerca de 1.300 personas formaron parte del Programa Nacional de Alfabetización Educando para la Vida. Yo me siento contento, feliz, porque he aprendido algo. No sabía leer. Nada. Las personas de avanzada edad sobresalieron en el proyecto que inició en febrero de 2017. Ellos agradecieron la oportunidad considerando que nunca es tarde para aprender. Les dije a todos mis compañeros, no los pegamos que porque la edad que tenemos somos ya muy ancianos. No, sigamos adelante, tomémosle yo con responsabilidad el programa. La bandera que identifica los municipios libres de analfabetismo fue izada en el Parque Central del Municipio. Con este programa, 330.000 salvadoreños ya han superado el analfabetismo. Tecoluca es el municipio número 6 en el departamento de San Vicente y el número 94 a nivel nacional en ser declarado libre de analfabetismo. Aquí, más de 4.000 personas han sido alfabetizadas. En el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, Nelson Quintanilla, Telenoticia 21.